¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a ver una vídeo de reacción le voy para acá que se llama Two Kids One Sandbox y vamos a ver de qué va no me voy a poner el casco, o sea que lo vais a escuchar espero que... bueno, vais a escuchar más el vídeo que lo que comente así que... vamos allá aunque no está muy alto tampoco vale, vamos allá dura 30 segundos ¡Dios! ¡Le están metiendo una veda por la polla! ¡Dios! Ya se acabó bueno, ha sido un vídeo interesante ¡No! ¡Otra vez no! ha sido un vídeo interesante en el que le metían una vela por la polla a un tío, o sea en la zona donde sale el semen y sale la meada, o sea en el agujerito totalmente abierto el tío el tío lo estaba disfrutando pero claro, eso tiene que quedar algo así ¡pua! eso puede... es una flauta bueno amigos, pues esta es ya la vídeo reacción un poco corta haré más así que recomendarme más hasta otra amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!